Quizás mate a estos güeyes para quedarme con la isla. ¿Vieron esa orca voladora? ¿Las orcas te pueden matar? Yo creo que no, o si. Necesito un experto en orcología. Hola hijos del Chucky, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy traemos una nueva parte de Lugares Secretos. En el video pasado exploramos el Liberty City del GTA IV. Y como les gustó, dije, ah, pues hay que hacer lo mismo con los demás GTA. Hoy es turno del GTA V. ¿A poco hay lugares así en el GTA V? Digo, ese juego es conocido por no tener muchos interiores. Ya lo veremos, es hora de hacer apuestas. ¿Será que este juego llega al nivel del GTA IV en cuanto a lugares en secretorología? Quédate para descubrirlo, porque empezamos. ¿Sabes cómo recordé que existía esta sección? Por la mini mina abandonada. Salió en un video de lugares perturbadores, por ser un DLC de la otra mina abandonada. El punto es que cuenta como un lugar secreto. Tan secreto que no se puede entrar. ¿Alguien ya descubrió una forma de entrar ahí? Que sea legal, mendigos puercos. He intentado de todo, explosiones, bugazos, chocar la entrada, y nada funciona. Ahí tienes la ubicación por si quieres intentarlo. ¿Crees que pueda estacionar este megavión en una mini playa? Veámoslo. Vieron, de algo tenía que servir el video de aterrizando aviones. Ya, lo malo de los primeros puestos es que son lugares inaccesibles. Al menos por ahora. Toca hablar del búnker secreto de Forzancudo. Suena increíble, pero no se puede entrar. Al menos no de manera legal. Ojo, esto lo digo al momento en el que se graba este video, ya que es muy probable que este interior sea utilizado en el futuro. Digo, es un lugar muy grande y detallado como para desaprovecharlo. Es más, hasta puedes encontrarte los planos del jetpack clásico, sí, ese mismo del San Andreas. Uff, referencia. Su ubicación puede ser esta. Quizás este búnker forme parte del DLC de fin de año. Y si es así, suena a que va a estar bien fumado. Digo, adentro tenemos hasta el huevo alien, huevo que fue una estafa por cierto. Ya dejemos de lado los lugares inaccesibles y fumados, y pasemos a lugares donde sí se puede entrar. Empezando por un clásico, la cueva perrona. Si bien hay una que otra cueva parecida, esta es muy grande y está mezclada con el mar. Una zona muy visitada hasta por la gente del juego. Y por cholos también. Como ves es un lugar interesante para pasar el rato. Eso sí, dudo mucho que te sirva para escapar de la policía, esos perros tienen buenos barcos. Así que solo es un lugar turístico, no sirve pa' campear. Hasta me salió un skimmer, aún no me creo que le llamen dodo a esta cosa. Voy a hacer una junta de firmas pa' arreglarle el nombre. Típico que vas a explorar al monte vestido de traje. La elegancia ante todo. Y ya que estamos con el tema de la cuevología, veamos otra cueva clásica. Si eres un coleccionista, de seguro ya la conoces, porque si bien recuerdo dentro de ella se encuentra una pieza de nave. Esta cueva es perfecta para escapar de la policía. Como sabes los polis están bien mensos, y jamás te van a buscar en las montañas. Lo único que puede causarte problemas son los helicópteros. Y aquí dentro no te van a encontrar. Lo digo por experiencia, gracias a este lugar me he salvado de muchas tronadas. Y por si fuera poco, tiene muy buenas vistas. Si eres fan del mar, o del mundo de la marinerología, este sitio te va a encantar. Como te caería tener una isla privada. Alrededor del mapa hay un buen de islas que no sirven pa' nada, tal cual son puro relleno. Pero esta está chida, hasta tiene casa incluida. Este lugar se usa para una misión del online. Creo que en esa casa vive un hacker o algo así. Pero en el modo historia no hay nadie. Olvídenlo si hay gente. Quizás mate a estos güeyes para quedarme con la isla. ¿Vieron esa orca voladora? ¿Las orcas te pueden matar? Yo creo que no, o si. Necesito un experto en orcología. Lo único malo de este lugar es que hay muchísimos insectos, pero nada que no pueda arreglar un poco de off. Patrocinador oficial. No manchen banda, no más le pise la cola y se murió. Ahí están las marcas de prueba. Méndigos tigres de la generación de cristal, no aguantan nada. Si es un tigre no. Si no, es uno de esos animales que son DLCs de los tigres. A continuación veremos un lugar que probablemente esté maldito. Así es, como en el GTA IV, tenemos ciertos lugares a los que podemos regresar luego de cumplir con sus misiones. Pero quizás ni sabías que hay algunas casas rodantes a las que puedes entrar. Como ves estamos en el campamento de los Lost. Méndigo Rockstar ya déjalos morir. No, ya los hiciste m***a, ¿qué más quieres? Y por si fuera poco, no dejan al Johnny descansar en paz. Pero bueno, esa es historia de otro fideo. Como dije, puedes entrar a algunas de estas casas. Vean este men, se nota que quedó traumadísimo. Ya perdí la cuenta del número de misiones en donde nos mandan a tronarnos a la banda. Fácil son como 30. Pero bueno, por si fuera poco aniquilar a todos sus miembros, recuerda que también puedes quedarte en sus casas. ¿Qué les parece si seguimos reclamando propiedades que no son nuestras? Para este puesto tenemos una casa en la zona rica de la ciudad. Lo raro de esta casa es que siempre se abrirá el garaje como si fuera de nosotros. ¿Alguno de ustedes recuerda si esta casa sirve para algo, o si sale en alguna misión? Porque yo no la recuerdo de nada. Aquí tienes la ubicación. Quizás sirva para escapar de la policía y solo para eso. Ya que intenté guardar autos como si fuera un garaje más, pero no funcionó. Ahora que lo pienso puede servir como escondite supremo. Si algún loco del online te persigue, no más sales del radar, y te metes aquí. Y jamás te van a encontrar. Ahora siguen unos lugares que me encantan. Ya que son interiores totalmente detallados, que sin duda servirán de mucho para tus aventuras. El aeropuerto parece un lugar muy simple, pero tiene más interiores de lo que crees. Empecemos por un lugar usado para misión. El hangar del Devin Weston. Un lugar conocido por tener una muerte exageradísima, así que sí, quizás también esté maldito. Pero bueno, recuerda que este lugar está abierto las 24 horas, pa' que llegues cuando quieras. Pero espera, que el aeropuerto tiene más lugares de este estilo. Aquí tenemos varias formas de entrar. Ya sea usando diferentes tipos de escaleras, o es más, puedes entrar hasta por el techo. Ya adentro, tenemos varios pasillos que nos llevan directo hasta arriba del aeropuerto. Como ves es un lugar muy bien hecho, y ahora sí, estoy 97% seguro de que esto no se usa para nada. Por acá tenemos otra zona parecida, pero para mí es mejor, ya que está aún más escondido que el anterior. Y por si fuera poco, tiene máquinas expendedoras, pa' que sobrevivas en caso de una emergencia. Y sí, también tiene acceso al techo. No sé que tan bien funcionen para la policía, pero como escondite en el online lo veo muy útil. ¿Qué te parecen estos lugares? ¿Quién diría que se podía entrar ahí? Creo que ya hablé del siguiente lugar en otro fideo, pero no recuerdo en cuándo. De seguro fue en alguno del online o algo así. El punto es que si entras aquí te va a tronar el juego. A simple vista no hay nada raro, pero si saltas vas a atravesar la pared. ¿Qué? ¿Qué? Y eso es lo que pasa si no pisas con cuidado. Si logras entrar sin caer al inframundo, vas a tener una zona de campeo perfecta para masacrar a cualquiera que se te acerque. Ojo, esto es solo para el modo historia, ya que si entras aquí en el online vas a morir al instante. Cosas que hace Rockstar para evitar el campeo. Pero no te preocupes, a continuación veremos una zona que sí es para campear en el online. A menos hasta que la parchen. Hoy por fin vamos a darle un buen uso al edificio interminable, y si bien en el techo se encuentra una zona en construcción totalmente accesible, de seguro notaste que en los demás pisos también hay partes en construcción, pero que están totalmente cerradas. Aquí es donde vamos a entrar. Observen con atención, es más fácil de lo que parece. Listo, estamos dentro. Esta es la zona más campeable que he visto. Tenemos una vista perfecta para usar sniper, y estamos seguros aquí totalmente encerrados. Este lugar sirve perfecto para el evento de sobrevivir al máximo nivel de búsqueda. Y para salir, pues, te puedes matar. Aunque yo encontré una mini salida que da el mismo resultado. Para cerrar tenemos un lugar tan secreto, que neta ni Dios te va a encontrar. Con decirte que para llegar a él, necesitas sumergirte, así que es necesario un submarino, o un traje de buceo. Siendo sinceramente sincero, no tengo ni perra idea de qué es esto. Tengo algunas teorías, pero prefiero no equivocarme, y que mejor nos ayude un experto en estructurología marina. Espérense que se viene la parte chida. Lo importante es que se puede entrar ahí. Yo llegué a entrar con el Kraken, pero la verdad está bien perro de difícil. El mejor submarino para esto, es el avisa. Pa' que no digan que no les avisé. Ah, dentro no hay nada, pero es obvio, se ve que esto es del año del recontra caldo. Y como dije, este lugar es turbo secreto. Estoy seguro que si te escondes de alguien aquí, no te encuentran ni en mil años. ¿Qué te parece este sitio? Y bueno perros, ¿qué opinan de estos lugares secretos? A mí me gustó el búnker ultra secreto, tiene muchas referencias, y es ultra secreto. ¿Qué más quieres? Pero bueno, ¿cuántos de estos lugares conocías? ¿Vas a visitarlos o usarlos como zona de campeo? ¿Te gustaría ver lugares secretos de otros GTAs? Deja tu respuesta ahí, y si te gustó el video, escribe mendigo rockstar en los comentarios. Recuerda no pisarle la cola a los tigres, y sobre todo jamás darle una nalgada a un general. Nos vemos. Nos mandaron este dibujo de Natalie que al chile me recuerda mucho al estilo de Hora de Aventura. ¿A poco no? Aquí arriba los policías van a caer como moscas, al igual que con un poco de off.